Hola, buenas a todos, soy los Big Bang, ya que os traigo un nuevo vídeo con más información de Halo 4, y bueno pues en este vídeo os traigo toda la información del boletín de Halloween Point y más cosas, y bueno pues, empezamos. El lunes, Spartan Ops continúa con el episodio 7, donde el Covenant y los Prometeos invaden la UNSC Infinity. El episodio empieza con una impresionante cinemática, que finalmente lleva la historia de la Doctora Halsey en una dirección interesante. Madre del programa Spartan, Halsey se muestra demasiado astuta como para confiar en ella, y demasiado útil como para ser ignorada. En una franquicia donde el bien es blanco y el mal es negro, Halsey es esa extraña persona gris. En el reciente tráiler podemos ver, aparte de la bofetada que le da Halsey a Lusky, algo interesante. En el momento en el que Halsey habla con Julen Dama, vemos como la inteligencia artificial Rola sufre una especie de cortocircuito, debido al ataque del Covenant y los Prometeos a la Infinity o algo aún desconocido. Por primera vez en Halo 4, tenemos la lista de juego Grifball, en la que hemos trabajado junto con Grifball Hub para crear varias versiones de Grifball. Esta semana también se desbloquearán las especializaciones Stalker y Engineer para todo el mundo. Como sabréis, la lista de juego Community Force Test fue lanzada hace unos días, y viendo el apoyo recibido desde los foros de Halloween Point y de la gente que juega en la lista de juego, hemos decidido dejar que la disfrutéis una semana más, hasta que sea sustituida por Team Doubles el 4 de febrero. Como cada semana, a continuación os hablamos sobre las próximas actualizaciones de Matchmaking. La primera es el CSR, Rango de Habilidad Competitivo. Por cada lista de juego tendréis un CSR distinto, usando la familiar escala de niveles de 1 al 50. El CSR más alto que tengas podrá ser visto en tu perfil de Halloween Point. Y bueno, pues para el que no lo sepa, este nuevo CSR será un sistema de clasificación por habilidad muy similar al que ya había en Halo 3, cosa que es bastante buena. Nuestro objetivo es lanzarlo en el mes de abril. Mientras, estamos reconfigurando nuestras listas de juegos más competitivas para prepararlas para el lanzamiento de esta nueva característica. A continuación, hablaremos sobre las listas de juegos rotativas. Los modos de juego no presentes en Matchmaking están siendo revisados y actualizados, como Extracción, donde estamos añadiendo una prórroga, arreglando un fallo de la puntuación y ajustando los mapas. Estamos planeando el crear lista de juegos multimodos, que incluyan modos de juego rotativos, y nuevos modos de juego aún no lanzados, como Infinity y Capturar la Bandera, del que se hablará la próxima semana. Las listas de juegos de Gripple y Team Doubles puede que sean permanentes. Para cambiar de tema, un modder ha descubierto una nueva arma secreta en Halo 4. Se trata de una pistola Forest Runner de Ráfagas. Como vemos, usaba el mismo icono que la Ballshot, debido a que es un prototipo, y es idéntica a esta otra arma, mostrada antes de la salida de Halo 4, como prototipos de armas Forest Runner. Dado el hecho de que ya se han encontrado varias armas secretas en Halo 4 de tipo Forest Runner, y de que hace tiempo se nos mostraron esos prototipos de armas Forest Runner, no es ninguna locura el pensar que haya más armas Forest Runner escondidas en el código de Halo 4, y que seguramente en algún momento se vayan a encontrar. Y bueno, pues este modder también ha descubierto algo bastante curioso en las últimas misiones de Spartanops, y bueno, pues como estaréis viendo, es un Scarab. Parece que en las últimas misiones de Spartanops venía incluido este Scarab, que bueno, puede deberse a que sea código residual de Halo Reach, o puede que esto signifique que en las misiones futuras de Spartanops podamos luchar contra un Scarab, o que veamos un Scarab, lo cual mola bastante. Son muy buenas noticias. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Y bueno, pues like si te ha gustado el vídeo, favorito si crees que el vídeo lo merece, y suscríbete para más. Adiós. Adiós.